Me acaban de decir que Robert, tú siempre dices que todo es facilito, pero desarrollarse uno no es fácil. Yo es que, ok, mira, etimología de la palabra, origen de la palabra. Fácil significa dispuesto, difícil significa no dispuesto. Entonces, fácil. Si alguien dice que no es fácil es porque no está dispuesto. Entonces mi pregunta siempre es, ¿qué necesitas para estar dispuesto? Apenas tú ubiques esa respuesta y haces eso o consigues eso que necesitas para estar dispuesto o dispuesta, ¡Bum! Todo aparece. Facilito. La vida es sencillita, la vida es facilita, créeme. Solo hay que aprender a vivirla. ¡Qué rico va a ti! Robert Vaughn totalmente a la orden aquí para ayudarte a que tu vida sea facilita. A que estés dispuesto a que esté dispuesta. Sesiones individuales, clases online. ¡Qué rico! ¡Wapa! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!